Hola campeones y campeonas, ¿cómo están? Soy Andi y el día de hoy vamos a hacer 36 minutos de caminata. Vamos a empezar con un calentamiento, luego dos rondas de 17 ejercicios cada una. No necesitan equipo, muchas ganas, eso sí. No olviden suscribirse. Empezamos. Lo primero que vamos a hacer es una marcha, ¿ok? Subimos de esas rodillas, abdomen contraído, espalda recta. Este es un calentamiento, vamos a hacer 3 ejercicios seguidos, yo les voy diciendo y luego empezamos con las rotas. Durante las rondas, los descansos van a ser activos, vamos a seguir marchando durante los descansos. Así que vamos ahí, eso. Arriba esas rodillas, vamos, con fuerza. Ahora, de manera inclinada, apuntamos hacia el cielo, giramos los pies, eso, hacia adentro, vamos, giramos. Vamos, estiro, estiro, estiro. Vamos, con fuerza. Recuerden, los descansos son activos, vamos a seguir marchando. Eso. Vamos, vamos. Ahora vamos a subir las rodillas y giramos esa cintura, vamos. Subos donde puedes a rodillas, si es que no subo muy arriba, pues subo un poquito más abajo, lo importante es girar esa cintura. Vamos. Último ejercicio de calentamiento. Durante las marchas, yo igual les voy a indicar, durante las marchas de descanso, les voy a indicar qué ejercicio sigue. Así que, tranquilos, vamos de ahí, eso. Ahora vamos a abrir dos pasos a los lados. Paso, paso. Abriendo los brazos y ahora contraemos. Eso. Tocamos los hombros, vamos. Abdomen contraído, no se olviden, vamos. Arriba ese pecho, eso. Espalda recta, vamos, vamos. Vamos ahí. Recuerden, el descanso es activo, vamos a seguir marchando, vamos. En mitad de las dos rondas, vamos a tener un minuto de descanso para que tomen agüita y se recuperen. Eso, marcho, 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 marcho. Vamos a hacer ahora unos talones del glúteo y bajamos los brazos, trabajamos esa espalda. Vamos ahí. Talones del glúteo. Vamos ahora con brazos. Eso. Con ganas, vamos ahí, ánimo. Esto recién está empezando. Apretamos esa espalda, va. Voy controlando el abdomen también, aquí está tiempo, que respiro. Eso. Vamos, 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 un poco más. Marcho, marcho, marcho. Sigamos marchando, vamos. Vamos, talones al frente y vamos alternando con ese puño al frente. ¿Ok? Ese va a ser nuestro siguiente ejercicio. Marcho, marcho, marcho. Vamos, talones al frente. Tengo talones, aumento los puños. Vamos, vamos. Eso. Puño al frente, con fuerza. Ahora el inclino. Eso, inclino lado a lado. Vamos, vamos. 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 Eso, muy bien. Vamos. Con ganas, al frente. Fuerza. Marcho, 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 marcho. Vamos. No se detengan. Ahora vamos a hacer un paso amplio. ¿Sí? Bajamos a una sentadilla de un cuarto y un paso amplio al frente. Y regresamos. No me estiro. Siempre me mantengo abajo. Eso. Me mantengo abajo. Si es que no puedo bajar mucho, me quedo arriba. Y si puedo bajar un poquito más, me voy un poquito más abajo. Me mantengo abajo. Vamos. Eso. Recuerden con qué pierna están haciendo. Recuerden con qué pierna están saliendo primero. Vamos, vamos, vamos. Eso. Con ganas. Vamos. Excelente, amigos. Vamos. Un poquito más. Marcho, 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 marcho. Vamos. Vamos a hacer ahora unos skaters. ¿Sí? Y vamos a ponerle unos bracitos también lado a lado. Eso. Vamos. Esos patinadores. Va. Exagera un poquito más ese paso. Eso. Brazos arriba. Estiro. Estiro. Exagera un poquito más. Eso. Mando lado a lado. Arriba brazos. Bajo. Eso. Más atrás de esa pierna. Eso. Inclinado. Vamos. Eso. Muy bien. Eso. Excelente. Buen trabajo. Vamos. Control esa respiración. Vamos. Marcho, marcho, marcho. Continúo marchando. Vamos. No paro. Ahora vamos a hacer un péndulo. ¿Ok? Mandamos brazos a un lado con las piernas. Vamos a doblar un poquito esas rodillas. Eso. Vamos. Abro lado a lado. Eso. Vamos. 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 Doblo esas rodillas. Estiro. Doblo, estiro. Vamos. Eso. Eso. Vamos. 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 Vamos con ganas. Estiro lado a lado. Vamos. Ahora vamos a hacer un movimiento de cintura. Ok. Lado a lado. Y vamos a hacer un puño al frente ahí. Con fuerza. Ahora. Eso. Puño al frente. Vamos. Acompaño con movimientos de cintura. No estoy saltando. Estoy haciendo un poquito de deslizamiento con los pies. Son unos ligeros rebotes. ¿Sí? Eso. Vamos ahora lado a lado. Inclinado. Inclinado. Ahora vamos. Dos. Eso. Dos. 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 Eso. No estoy saltando. Son pequeños rebotes. Nada más. Muy bien. Marcho, 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 marcho. Voy a hacer lado contrario. Marcho. Mantengo el movimiento. Vamos. Eso. Muevo la cadera. Puño al frente. El otro pegado al pecho. Vamos. Eso. Inclinado. Vamos. Dos. 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 Vamos. Eso. Puño al frente. Vamos. 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 Marcho, marcho, marcho. Me mantengo marchando. Voy a hacer dos pasos a los lados. Y voy a hacer una apertura de pecho. Abro y cierro brazos. Estirados. Abro, abro. Estiro brazos. Contraigo el abdomen. Vamos. Eso. Vamos. Lo están haciendo excelente. Vamos. Eso. Abro los lados. Contraigo el abdomen. Espalda recta. Eso. Controla esa respiración. Vamos. Marcho, marcho, marcho. No me detengo. Voy a hacer una zancada atrás. Y subo la rodilla. Y ahora una patadita. Eso. Vamos a quedarnos con una patada. Ya tengo el paso. Y voy a hacerlo más rápido. Bajo. Paso atrás. Regreso. Patada. Atrás. Patada. Voy a bajar hasta donde pueda tocar. Si no puedo tocar muy abajo, me quedo arriba. Y si puedo bajar, eso. Bajo más profundo. Vamos. Ustedes eligen. Escuchen a su cuerpo. Vamos. Patada. Esa patada controlada. ¿Sí? Ajusta el abdomen. Vamos. Bajo. Arriba esa patada. Ya saben. Bajo hasta donde pueda esa manito. Vamos. Controlo la patada. Controlo la respiración. Marcho, marcho, marcho. Sigo marchando. Vamos. Voy a hacer ahora el lado contrario. Marcho, marcho, marcho. Sacada atrás. Sube en patada. Sacada atrás. Sube en patada. Eso. La mano baja hasta donde ustedes puedan. Si puedo bajar. Bajo más profundo. Bajo más profundo. Si no, hasta arriba. Eso. Vamos. Control esa patada. Eso. Me ayudo con la respiración. Vamos. Eso. Vamos, vamos, vamos. 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 Marcho, 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 marcho. Ahora voy a hacer primero a subir esta rodilla de manera lateral y cuando ya la tengo aumento unos golpes como si tuviera una pera de box. Y le doy golpecitos. Vamos. Primero la rodilla. Eso. Sube y baja. Pequeños rebotes nada más. No salto. Y ahora golpeo esa pera que tengo arriba. Vamos. Eso. Golpecitos, golpecitos. Arriba, vamos. Arriba rodilla. Ajusto el abdomen. Vamos. Vamos, 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 vamos. Eso. Ya se va sintiendo. Yo sé que sí, pero ustedes pueden ir en campeones. Vamos. Eso. Marcho, 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 marcho. Ahora voy a hacer un squat de un cuarto y voy a abrir lado a lado. Sí. Acompaño con los brazos. Abro los lados. Marcho, 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 marcho. Bajo. Squat de un cuarto. Abro. Lateral. Eso. Esa espalda recta. Veo al frente. Vamos. Eso. Estiro, 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 estiro. Vamos. Me mantengo en squat de un cuarto. Espalda recta. Vamos. Miro al frente. Marcho, marcho. Me mantengo marchando. Vamos. Voy a hacer ahora la pera del otro lado. Vamos, vamos, vamos. Marcho. Vamos. Primero esa rodilla. Subo. Ya tengo la rodilla. Aumento la pera arriba. Vamos. Golpeo, golpeo, golpeo. Eso. Vamos. 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 A darle duro a esa pera. Vamos. Eso. Arriba, arriba, arriba. Arriba sus brazos. Eso. Vamos, vamos, vamos. Arriba esa rodilla. Marcho, marcho, marcho. Sigo marchando. El siguiente va a ser un paso con un golpe. Eso. Giro, cadera. Pintas de pie hacia adentro. Vamos. Golpe. Giro. Giro esa cadera. Giro ese pie. Vamos. Eso. Vamos. Vamos. Giro, 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 giro. Vamos. Muy bien. Vamos, campeones. Ustedes pueden. Giro. Eso. Golpeo. Golpeo. Marcho, marcho. Vamos. No se detengan. Sigan marchando. El siguiente ejercicio vamos a estirar los brazos y bajamos la topa rodilla. Dos, dos de cada lado. Vamos. Sigo marchando. Sigo marchando. Eso. Vamos. Giro. Estira sus brazos. Eso. Suba esa rodilla. Abdomen contraído. Espalda recta. Va. Vamos. Arriba. Arriba. Eso. Muy bien. Vamos, vamos. Ya casi terminamos esta ronda. Una más. Y habremos culminado la primera ronda. Eso. Arriba. Arriba esa rodilla. Vamos. Marcho, marcho. Sigan marchando. Vamos. Eso. El último ejercicio de la ronda es una caminata de poder. Vamos a hacer una marcha un poco más rápida. No es correr, es marchar más rápido. Vamos. Eso. Una marcha. Vamos. Marcho, 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 marcho. Contraigo ese abdomen. Marcho, 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 marcho. Vamos. Falta poco. Con todo. Con todo. Vamos, 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 vamos. A darlo todo. Vamos. Un poco más, un poco más. Ahora en este descanso pueden seguir marchando. O pueden descansar un ratito. O pueden descansar un ratito, tomar un poquito de agua. Tienen un minuto exactamente. Los que quieren seguir marchando se quedan conmigo y marchamos. Eso. Marcho, 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 marcho. Vamos. Vamos a hacer una ronda más. Y después vamos a estirar. Este va a ser nuestro próximo ejercicio. Paso lado a lado y toco hombros. Marcho, 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 marcho. 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 Recupero para la última ronda. Preparados. Va. Eso. Paso a paso. Vamos. Fuerza sus brazos. Con ganas. Última ronda. Hay que darlo todo. Vamos. Vamos, vamos, campeones. Eso. Lado a lado. Control esa respiración. marcho, marcho, marcho sigo marchando siguiente ejercicio talones aglúteo subo brazos y bajo presiono su espaldita, vamos eso, talones aglúteo presiono, presiona su espalda, vamos eso vamos de energía campeones así, eso arriba, abajo, vamos vamos, vamos, vamos marcho, 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 sigo marchando talones al frente, ok? y lo acompañamos con puños marcho, 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 marcho palón al frente, tengo los palones listos y aumenta sus brazos, vamos puño, puño inclino vamos inclino lado a lado vamos, hay que darlo todo, es la última ronda eso vamos marcho, marcho siguiente ejercicio van a hacer un paso amplio adelante me mantengo en esa sentadilla de un cuarto y voy a usar esta vez la pierna contraria con la que empezamos en la primera ronda bajo eso paso amplio pierna contraria, vamos eso misma pierna adelante misma pierna regresante vamos eso le ponemos velocidad lo estamos dando todo vamos campeones ustedes pueden eso vamos adelante vamos fuerte a poquito marcho, marcho, marcho ahora vamos a hacer unos esquiadores mando atrás de la pierna exagera ese movimiento bajo subo brazos, bajo exagera un poco más eso atrás atrás eso con ganas vamos ahí vamos que es la última ronda hay que darlo todo control esa respiración me ayudo con la respiración vamos subo esos brazos vamos eso gana vamos 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 marcho vamos otra vez un péndulo abrimos esas piernas lado a lado y acompañamos con los brazos ahora abro levanto esa pierna eso vamos de esa espalda recta vamos no vamos a bajar así de esa espalda ok recta arriba de esa espalda eso levanto levanto esas piernas vamos marcho sigan marchando vamos ya saben movimiento de cadera y un puño al frente vamos eso mueve esa cadera puño al frente inclinado dos dos a cada lado vamos eso velocidad velocidad vamos marcho marcho vamos no se detengan sigan marchando voy a hacer ahora el lado contrario marchen 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 vamos movimiento de cadera puño al frente vamos eso ahora inclinado eso puño vamos dos ahora dos 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 eso vamos 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 a meterle velocidad eso muy bien vamos dos eso vamos 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 marcho marcho no se olviden sigan marchando eso ahí me quedo ahí el siguiente ejercicio dos pasos laterales abro brazos apertura de pecho marcho 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 vamos dos pasos lateral eso abro sus brazos estiro brazos eso trabajo ese pecho con todo campeones última ronda eso excelente vamos abro abro vamos eso abro abro muy bien marcho 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 vamos ahora una sacada y patada sacada atrás patada adelante controlen el abdomen esa patada también va controlada bajo esa mano al centro eso hasta donde puedan bajen hasta donde puedan vamos eso bajo bajo vamos 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 control arriba arriba marcho sigo marchando voy a cambiar de pierna esta vez eso patada atrás bajo 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 patada atrás eso vamos fuerza en esa ropa si es que no puedo bajar mucho ya saben hasta ahí y si no bajo profundo bajo eso zancada vamos eso controlo la respiración vamos 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 saben que esta es la última ronda hay que darlo todo campeones vamos marcho marcho sigan marchando vamos ahora subo esa rodilla y a golpear la pera marchen 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 vamos esa rodilla primero subo subo ya la tengo aumento la pera vamos golpeo arriba golpeo 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 esa pera vamos arriba 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 fuerza golpeo 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 la pera vamos eso voy a bajar voy a bajar sentadilla de un cuarto abro lado a lado ya acompaño con esos brazos vamos vamos bajo sentadilla abro lado a lado estiro eso mantengo ahí eso eso vamos 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 eso estiro 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 vamos vamos últimas últimas voy a cambiar de pierna subo rodilla y aumento la pera marcho no se olviden de marchar eso continúo marchando vamos subo rodilla aumento la pera vamos golpeo 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 arriba esos brazos eso vamos 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 arriba 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 vamos excelente campeones vamos 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 un poco más vamos vamos marcho 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 voy a hacer un paso golpe ok gira esa cadera gira esas puntas hacia adentro marcho marcho vamos eso lado a lado golpe vamos giro esa cadera esos pies muy bien vamos eso lado a lado vamos 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 estamos cerca de completar nuestra rutina del día de hoy eso giro 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 vamos 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 hay que dejarlo todo eso marcho 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 no se olviden sigo marchando vamos estirar esos brazos y dos toques a la rodilla inclinada vamos no se olviden sigan marchando vamos estiro brazos eso eso estiro eso puedo hacer ese ligero rebote o puedo hacerlo sin rebote también vamos eso eso subo vamos vamos que son los últimos eso eso vamos 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 eso marcho 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 último ejercicio la caminata de poder si caminamos rapidito 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 vamos vamos marcho 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 p*** eso marcho rápido 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 no estoy saltando estoy marchando rápido vamos eso 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 vamos vamos abdomen contraído vamos 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 último 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 últimos 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 segundos se acaba se acaba vamos 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 lo hicieron felicidades campeones lo lograron excelente trabajo el de hoy vamos a seguir marchando porque nuestro corazón está que se mueve bastante fuerte eso seguimos marchando marcha 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 vamos a hacer un estiramiento ok sigo marchando abro esas piernas me inclino y estiro ese brazo mantengo ahora lado contrario estiro 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 mantengo vamos voy a bajar a topar el pie contrario vamos estiro toda esa cadena posterior mantengo cambio de pie estiro muy bien voy ahora a ponerme como una mesita estiro brazos al frente bajo esa espalda me cojo de los brazos y me voy lado a lado me dejo caer eso me relajo ahí vamos voy a subir despacio 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 lo último que subes la cabeza y voy a estirar ahora el cuádriceps llevo ese talón atrás estiro vamos me mantengo ahí un momento cambio de lado vamos estiro ahí vamos a hacer tres inhalo exhalo eso vamos a hacer ahora la segunda inhalo exhalo y la última fuerte grande vamos inhalo manos juntas y bajan por el centro y exhalo muy bien campeones gracias por haber hecho esta rutina el día de hoy espero les haya gustado ya saben dejen sus comentarios abajo deditos arriba y no olviden suscribirse les mando un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima gracias 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 gracias